Luego de las denuncias por parte de productores de la comunidad de Nicolás Bravo, municipio de Madera, ante la Comisión Nacional de Agua, Delegación Chihuahua, debido a la inhabilitación de constancias que les fueron entregadas durante la dirección de Alex LeBarón, las cuales establecían convenios de conexión de pozos con la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Alfredo Chitica, subdirector del Área de Administración de Agua, desmintió que dichos documentos perdieran validez y aseguró que únicamente fue modificado el modo de trámites para que los productores logren conectarse al servicio de energía. Asimismo, dio a conocer que desde el año 2004 se han hecho 16.000 solicitudes de dichas constancias, lo que posiciona a Chihuahua con mayor número de pedimentos, seguido de Monterrey. Asimismo, el licenciado mencionó la nueva forma de operación para dichos trámites e indicó que se trata de un malentendido y falta de información por parte de las dependencias involucradas y los productores.